Hola, ¿cómo están? Quiero hablar del tema Saralegui. Como ya saben, Forlán fue desvinculado de su puesto de director técnico de Peñarol en su lugar y creo que inmediatamente al otro día fue nombrado como nuevo director técnico Mario Saralegui, ¿verdad? Quien ya tuvo un paso por Peñarol, pero no quiero hablar ahora de Mario, sino otra vez de Forlán. Bueno, ¿qué tengo para decir? Nada más que creo que no fue la forma, ¿verdad? A nivel institución creo que no se dio un buen mensaje, porque nada, no se esperó un poco más, que para mí lo que le faltó a Forlán fue tiempo. Yo creo que tenía todas las herramientas como para hacer algo importante en Peñarol. Quizá no a nivel, bueno, títulos en corto plazo, porque si esto seguía así es muy probable que no se pudiera conseguir el torneo de apertura, ¿verdad? Pero sí hay otras cosas a resaltar, como es el tema del trabajo, el tema de la metodología, de todos los cambios que él quiso hacer. Si bien, bueno, yo considero que lo de Forlán fue injusto, ¿verdad? También quiero decir que hay muchas cosas con las que no estuve de acuerdo con él desde que llegó. Una de ellas quizá la más importante, la más importante del principio, ¿no? De su llegada, fue el comunicarle a Lores que no tenía un lugar en el equipo, cosa que me asombró bastante. Yo tenía entendido, o sea, yo por lo menos veía a Lores en un corto plazo siendo figura más importante en Peñarol, porque las herramientas la tiene, porque tiene la capacidad, no le pesa la camiseta y tiene calidad. Pero bueno, decidí no hablar hasta ahora de ese tema particularmente, porque no, nada, hay que apoyar las decisiones del técnico, o sea, básicamente desde que Guardiola quiso no contar con Ronaldinho, hace como 15 años, no sé, no le podemos reprochar nada a nadie, ¿verdad? Así como Aguirre lo hizo en su momento con Pacheco en el 2011, o sea, es lo que yo digo, el director técnico tiene que trabajar con los jugadores que quiere trabajar. Ningúnas posiciones por parte de la directiva, ningún contratista, no, no, no. Tiene que trabajar con los jugadores que considere que quiere trabajar, ¿verdad? Por otro lado, también, hay que ver los jugadores que no rendían, cómo iban en los entrenamientos, porque yo supongo que Forlán tenía mucho, muy en cuenta eso, no sé, el caso de Chisco, de Bravo, de, no sé, hasta de Brito, que es lo único que viene haciendo, Bravo, también, se habla mucho de Chico porque es el internacional, pero, pero Bravo tampoco, ¿no? O sea, creo que convirtió en solo gol, contra Cerro Largo, tiene esa jugada muy buena, con la asistencia del Cebolla, pero después no hizo mucho más, entonces, yo veo que no falta gol, porque hoy en día la referencia de ataque es Terence, ¿verdad? Y no sé si es la idea, porque, porque no es un 9 neto, según lo entiendo yo. Entonces, no tenemos, como en otro momento, jugadores que podían, quizá, bajar la pelota, arrastrar marcas, y otros que podían hacer goles, ¿verdad? Ahora, tenemos, quizá, sí, un Chisco que arrastra marcas, que se lleva la pelota, que se lleva, que es bastante bueno, a veces, en el juego sin pelota, pero, pero está, falta, después de eso, alguien que convierta los goles, y si no va a ser Chisco, ¿quién va a ser? Se estuvo hablando mucho de, del delantero juvenil, que hizo los dos goles en el Clásico, ¿verdad? Álvarez, si no me equivoco, pero, pero tal, ese es otro tema, hay que ver como, querrá trabajar ahora la sala ley, lo que sí, para mí, a mí me pareció una buena señal, es el entrenamiento de hoy, doble turno, ¿verdad? Entrenaban en la mañana, y después en la noche, es más, considero que, mañana, por ejemplo, debería haber concentración, pero, pero está, quería decir esto, en realidad, por, porque nada, no me parece que se estén haciendo las cosas, de todo bien, a nivel, directivo, eh, y si no se hace bien, a ese nivel, no importa que entrenador venga, no, no vamos a sacar, buen, buen provecho de, de lo que tenemos, particularmente, hoy creo que tenemos, como hace, bastante tiempo, no tenemos, varias figuras, juveniles, con salidas de, de la cantera de Peñarol, con un gran nivel, creo que hay que aprovecharlas, ¿verdad? eh, tengo pendiente para subir una, video sobre Pelisti, pero, quizá los subantes que este, no sé, pero está, eh, los juveniles, son la herramienta más grande que puede tener un club, por lo menos acá, eh, eh, porque, pueden ser desequilibrantes y marcar una diferencia en, en el medio local, y también pueden ser vistos desde afuera, y, y bueno, y comprados por un, alto importe, creo que ahora no estamos desesperados, al nivel de regalar jugadores, creo que, ninguna estrella se debería ir por menos de 5 millones, ninguna, eh, nada, tratar de, de sacar, buenos resultados, eh, quizá pasar de fase de la copa, aspirar a algún torneo corto, ya sea la apertura o el clausura, y al campeote uruguayo, que tampoco es mi prioridad, ya digo, eh, yo creo que pasando de ronda de, en la libertad, se puede conseguir un, un empujón anímico, que es, es muy importante, ¿verdad? tanto para, sí, o sea, un empujón anímico y económico, con eso se puede retener un poco más a los jugadores, que no se vayan a cualquier lugar, y que, que sí, que se queden acá, que exploten sus, sus capacidades, eh, invertir en, en todo lo que, lo que sea necesario, para, que los jugadores puedan entrenar al máximo nivel, y empezar a aspirar a cosas grandes, sinceramente, con Saralegui, eh, o sea, si bien, es, una persona muy importante para Peñarol, para su historia, no, no, no creo que, a ver, no, no le veo, la capacidad para, encarar un Peñarol más profesional, quizá me equivoco, y ojalá, porque es lo que necesitamos, eh, es lo que necesitamos, porque, sí, es verdad, se puede ganar un campeonato de Uruguayo, a huevo, empujando, eh, con la hinchada, con la gente, con todo, pero, o sea, si queremos salir a competir, necesitamos subir el nivel, mucho, pero no, no solo, el nivel de los jugadores, ya te digo, o sea, es más, no el nivel de los jugadores, sino que el nivel de, de entrenamiento, de concentración, de, de enfoque, de empuje, de intensidad, sobre todo la intensidad, no podemos seguir perdiendo intensidad, y que nos hagan dos goles, en poco tiempo, o sea, tenemos ese karma, que, que pasa, bajamos la intensidad, nos confiamos, no hacemos los goles en el momento, que tenemos que hacerlo, y después, sufrimos, sinceramente, no me preocupa, el torneo de apertura, ni el clausura, ni el cambio de Uruguayo, quiero que Peñarol, encuentre el rumbo, que encuentre un camino, y, que los jugadores, encuentren una motivación, para seguir, y para darlo todo, entonces, hay que empezar a jugar mejor, hay que enfocarnos, en los libertadores, y pasar de ronda, esas tienen que ser nuestras, nuestras, nuestras metas, el campeonato uruguayo, bueno, está, se puede ganar, si no se gana, se quedará segundo, o tercero, bueno, no es el fin del mundo, me gustaría después, hacer un videito, repasando un poco, lo que fue, Saralegui en Peñarol, para, para ver un poco, porque yo también, quiero recordar, quiero, rever algunas cosas, que no, no recuerdo, pero bueno, sin más, muchas gracias.